Vamos a hablar de un tema que ha sido muy importante para las nuevas tendencias deportivas, Paula. Antes, yo me acuerdo, uno iba a hacer spinning y eran unas clases de una hora de día, con todas las luces, se paraban y le hacían a uno el entrenamiento y demás. Ahora resulta que lo están haciendo de noche y se están quemando más calorías que cuando usted hace tres horas. Pero aún más, lo están haciendo en el Bronx y ahora lo están haciendo en la Torre Corpante. ¿Usted se imagina una delicia hacer una clase de spinning en la Torre Corpante? Con esa vista, qué maravilla. Con esa vista. Digamos que el tema del entrenamiento trae unos beneficios mentales que son maravillosos, porque es como un tema de salirse de todo y de botar todo el estrés que uno haya tenido durante la jornada. Entonces, imagínese usted con esa vista de la Torre Corpante, maravilloso. Pues le tengo a las fundadoras de Zaireo, aquí en Red Más Conexión. Nathalia Aguion y Sofía Sud, gracias por estar con nosotros. Mil gracias por tenernos acá. Felices de estar acá. Bueno, ¿cómo es esa cosa que uno en 45 minutos quema las calorías de tres horas? ¿De dónde salió esta idea de Zaireo? Bueno, básicamente, pues Zaireo lo que hace es que tú llegas, te desconectas en un salón oscuro y creo que al desconectarte a estar perdido como en la música, la música es tu carretera y tenemos las bicicletas en una luz que cambian de color dependiendo la intensidad en la que andas. Creo que eso hace que te pierdas, se te olvide lo que estás haciendo, que estás ahí quemando calorías, estás ahí porque estás tratando de llegar a una meta de ser más flaco, estar mejor o lo que sea que sea la meta de la cual estás haciendo ejercicio, pero al pasarla bien y al permitirte perderte en ese momento, hace que uno pierda mucho más. O sea que es un tema también psicológico, Sofía. Totalmente, el ejercicio psicológico emocional transforma no solo físico sino mentalmente y lo que nosotros queríamos hacer con esto es que las personas que entren no se sientan miradas, que cada cual hace su ejercicio, la competencia en realidad es contigo misma, no con nadie más, el cambio de colores se adapta a tu nivel y tú te pierdes en la música, estás perdido en la música y así logras hacer mucho más ejercicio, te diviertes y lo que hicimos en realidad al final del día es crear una comunidad, las personas entran, se hacen amigos, salen, hacemos eventos afuera, y es una experiencia que no es solo ir al gimnasio tradicional de entrar y salir, sino que acá va mucho más allá. Sí, esto se convirtió en un combo de amigos. Es una comunidad viva, hay por ejemplo dos historias que ustedes me compartían, lo del Bronx y lo que veíamos en imágenes que fue lo que pasó el sábado en Torre Colpatria, ¿cómo es eso de sacar todo este proyecto y de poner una comunidad viva en torno a su proyecto de spin? Bueno, creo que es simplemente llevarlo más allá, o sea, están yendo, la gente viene a Saiglo, hace el ejercicio y pues es igual, todos los días es igual, entonces es chévere poder darle la oportunidad de salir y hacer algo juntos afuera en un sitio muy diferente. El Bronx fue una experiencia muy diferente porque era un sábado en la noche, nunca habíamos hecho un evento sábado en la noche y el gimnasio pues está cerrado, un sábado en la noche, nadie hace ejercicio en esas horas y fue un reto y estábamos muy nerviosos al principio, pero al final fue pues un éxito total con todo y la lluvia la que nos tocó, pero fue increíble porque la gente sí llegó un sábado en la noche a hacer ejercicio, a estar juntos y también pues es algo que hemos hecho donde como estamos mezclando tanto el ejercicio con la diversión, pues allí teníamos por ejemplo cerveza, o sea, Bavaria nos había dado cerveza para estar en el Bronx allá, entonces también decir como... ¿Uno hace ejercicio y después tomó la diversión? ¿Pero tú sabes que la cerveza es un gran hidratante después de hacer ejercicio? No, Paula, no, es verdad, una va muy bien, pero una, yo diría que una no más, es un gran hidratante, no, 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 es verdad. Sí, ve que uno no le puede dar pa' fallar a Paula. Pero bueno, ¿piensan seguir sacando este experimento a otros lugares? Sí, claro, claro que sí. ¿Para dónde van ahora? Después de la Torre Colpatra es difícil saber cuál es el próximo, porque subir, total, subir bicicletas, casi 50 pisos, es una cosa impresionante. ¿Cómo hicieron para subir esas bicicletas allá? Mitá sensor, mitá sensor. Sí, sí, contratamos a muchos hombres fuertes. No, pero más allá que todo, digamos que yo creo que los servicios están moviendo experiencias y lo que nosotros estamos tratando de dar son experiencias diferentes, inolvidables, porque ya la gente no quiere las experiencias tradicionales, que puede hacer bicicleta en su casa o en el gimnasio abajo, sino que podemos dar más allá que las personas se sientan que están completas, que en SAI lo encuentran no solo ejercicio, sino comunidad, sino personas, sino comida, sino gente amable, sino diversión, entonces eso es como llevar el ejercicio mucho más allá. O sea, que esto es un experimento que pasa por lo deportivo, por lo físico, también por lo emocional. Exacto. Esto está cambiando vidas para muchas personas que han entrado, tienen un antes y después de haber pasado por esta experiencia. Total, y nos lo dicen. Yo tengo muchas personas que yo llego, digamos, nosotros no tenemos oficinas, estamos todos los días en los locales hablando con la gente, porque a nosotros nos interesa estar muy, muy presente en la operación del negocio, y las personas vienen y dicen, no saben cómo este lugar nos ha cambiado la vida. Yo era así antes y mira cómo soy ahorita. Por ejemplo. Pues siempre está el ejemplo típico, el ejemplo de la persona que estaba un poco más allá de peso y perdió el peso y ahora se siente bien, increíble, pero también está la persona que encontró un sitio donde desconectarse, una mamá con hijos, con su esposo, que nunca encuentra un momento para ellos y fue como que el momento donde ellos se encuentran, ese momento de sanidad, 45 minutos donde se desconectan, está, bueno, tenemos historias donde hay personas que han podido superar varios obstáculos que las ha traído la vida. Tenemos una niña que ya se ha vuelto muy amiga mía, que estuvo parte en la bomba del Nogal, perdió, perdió pues una pierna y en Saiglo ella me cuenta que ha podido, pues ella viene con su prótesis, es increíble y es pues un héroe para mí y para todo el mundo en Saiglo. Estaba en la Torre Colpatria y ella... ¿Subió a la Torre Colpatria? Ah, pues sí, 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 estuvo arriba en la clase y ella dice que gracias a Saiglo ha tenido como, no sé, le dio como la confianza de volver a hacer deporte, pues ella es una berraca, siempre lo ha sido, pero creo que en Saiglo ha encontrado como un empujón, un poquito un empujón así. Oye, Sofi, ¿por qué 45 minutos? Y se lo pregunto porque a veces los que hacemos deporte creemos que entre más tiempo, mejor. No, 45 minutos yo creo que el tiempo ideal para tú poder hacer un calentamiento, una clase completa y un estiramiento al final y quemar casi que las mismas calorías y tener el mismo beneficio que si hace una sesión de dos horas porque somos muy eficientes en el tiempo y nosotros manejamos todo lo que se llama entrenamiento de intervalos. Entonces, en ese entrenamiento de intervalos, básicamente logras quemar entre 450 y 600 calorías. ¿Qué son los intervalos para los que no conocen? Pues mira, los intervalos básicamente es que vas cambiando el ritmo de frecuencia cardíaca, entonces digamos una bicicleta nosotros manejamos aceleraciones, manejamos fondo, manejamos potencia, manejamos diferentes intervalos donde las personas están parando, subiendo, bajando, entonces nunca estás estática, nunca estás... No paras. No paras, básicamente. Tiene momento de recuperación, pero también tiene momento intenso. Y ese tipo de entrenamiento, el efecto que tiene es que hace que usted queme más calorías en las 24 horas siguientes a haber acabado el ejercicio que cuando hace un ejercicio muy largo pero pasivo, ¿no? Como a un nivel mucho más o mucho más bajo. El entrenamiento por intervalos es absolutamente efectivo para quemar grasas, pero debe ser corto. Ese es como el chiste pues del asunto. Ahora, tenemos clases de tono, hay clases que son mucho más de potencia, otras clases son mucho más rápidas, depende del tipo de clase y tenemos clases temáticas, tenemos clases temáticas de música, ¿no? Michael Jackson, tenemos clases de reggaetón versus champeta, tenemos clases... No, 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 no. Pero esta es una evolución, ustedes son la muestra de cómo ha evolucionado el entender el deporte, sobre todo la práctica en las zonas urbanas, porque el concepto es que nos tenemos que adaptar para poder practicar el deporte, no que el deporte se pueda adaptar a la vida en las ciudades. Y este es un avance que muestra también con teoría que sí se puede adaptar la vida a la ciudad a practicar un deporte. Exacto, exactamente. Le hago una pregunta, Sophie y también a Natali. ¿No se lesionan las personas con un entrenamiento de intervalo tan intenso, sobre todo aquellos que no han hecho ejercicio? No, porque el spinning tiene el beneficio de que es para todo tipo de nivel y es bajo impacto. Entonces nosotros tenemos... ¿Pero la rodilla no sufre como mucho? No, para nada. Pues eso es un mito. Creo yo, es un mito como el tema de que el spinning te daña en la rodilla. Yo, a mí me han operado dos veces en la rodilla. Creo que a Sophie también. Y lo primero que haces cuando te rompes la rodilla y te operan, vas a la fisioterapia y te montan en una bicicleta estática. Entonces... ¿No tiene ese impacto que tienen al trotar? Y todo depende de cómo te sientas y cómo te acomodas en la bicicleta. Pero la postura de la bicicleta es una... Sí, nosotros tenemos un equipo en cada estudio que se dedica a eso. Tú llegas nuevo, llegas como nuevo y te acomodan y eso. ¿Y en el tema del corazón, cómo funciona la cosa? Cardiaco, o sea, ¿tiene sus beneficios? Es excelente. Es excelente para el corazón. Es excelente para el corazón. Si tiene problemas cardíacos, sí, pedimos que consulte al médico. Pero si no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de contraindicación, es muy bueno para el corazón. Está exigiéndole el corazón. Bueno, pero ustedes aquí nos trajeron el ciclo, lo están llevando... ¿Ustedes sí hacen ejercicio o no? Claro. ¿Y cuántas horas? Parte, digamos, del proceso nuestro es entrar a clases. Casi que estamos todo el tiempo mirando al instructor cómo está haciendo la clase, qué tal lo está haciendo. ¿Ustedes la dictan? No. No, no hay tiempo suficiente para dictar clases. No, pues, lo dictamos al principio cuando teníamos pocos instructores y a veces cancelaban muy encima cualquier cosa para no cancelar una clase. Pero la verdad es que la gente, el staff que tenemos es mucho mejor que nosotros. Entonces, uno lo tiene que reconocer y ver quién, y ofrecer lo mejor. Excelente visión. Natalie y Sophie, ¿ustedes por qué llegaron a esto? Ustedes son unas emprendedoras con lo que están haciendo. ¿Cómo llegaron a inventarse esto? Porque en realidad es un fenómeno lo que está pasando con esto. Esto ha sido un camino... En todo lado. Una pedaleada larguísima. Esto que lo empezamos hace cuatro años y medio. Sí. Nati trabajaba en la industria del fitness. Sí, bueno, yo trabajaba en Zumba. Ah, qué cariño. Y me mudé a Colombia cuando me casé. Y, bueno, entonces, me di cuenta que hacía falta, como habían esos estudios dedicados al ciclismo bajo techo alrededor del mundo y en Colombia no estaba. Entonces, sí, bueno, que hay una oportunidad para hacer algo diferente. Tú sales de la Zumba a Zayu. Sí, exacto. Y ya yo había visto estas bicicletas en una feria, en mi trabajo con Zumba, y tenía esta idea. Es que ellos son los fundadores de Zumba, Paula. Ahora caigo en cuenta, o no, su familia, su hermano. Sí, mi hermano. Tu hermano es un fundador de Zumba. Sí. Ah, por razón. Exacto, exacto. Sí, por eso estaba ahí. Viene de la industria. Viene de la industria. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de estar ahí en Zumba cuando explotó en el 2009. O sea, porque ellos empezaron en el 2001, pero fue un proceso largo y en el 2009 yo estaba trabajando ahí. Zumba fue un fenómeno. Sí, lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿Y cuál es la relación entre Zumba y Zayu? No, yo. Pues yo y la verdad que Sofi también es prima. Mi primo también es... Es el socio de mi hermano. Es el socio de mi hermano. No, yo creo que ellos, nosotros siempre estamos a la vanguardia de las tendencias porque siempre, pues ellos están a la vanguardia de la tendencia en Estados Unidos y Estados Unidos se mueve mucho más rápido que cualquier otro país en la industria de fitness. Entonces siempre estamos conversando y eso, pero más allá es un tema de asesoramiento familiar, más allá que están involucrados en el negocio. ¿Y hasta dónde quieren llegar con Zayu? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que pretenden en este emprendimiento? Ahorita, ahora tenemos tres estudios en Bogotá y uno en Medellín. Estamos por abrir el cuarto en Bogotá, en Colina. Y también estamos abriendo, lo hemos cambiado, ahora estamos abriendo Zayu como el salón de spinning y al lado tenemos Core, que es un salón de entrenamiento funcional, donde estamos sacando, esta semana estamos sacando tres programas diferentes dentro de ese salón. ¿Qué es entrenamiento funcional? Es entrenamiento con pesas, estamos haciendo más como el entrenamiento con el entrenador, con pesas para, pues tenemos tres tipos de clases, tenemos la clase que te va a incrementar la masa muscular, que es lo que está diciendo mucho la gente. La gente decía, voy a Zayu, me adelgazo, pero ahora quiero tener más masa muscular. Entonces, en vez de que vayan a otra parte, entonces creamos este programa que se llama Core, que es muy similar a Zayu, que es un salón oscuro, que la música es importante, pero en vez de tener la bicicleta estamos haciéndolo con pesas. Y entonces tenemos el programa Core Lift, se va a llamar, que es para incrementar la masa muscular, Core Beats, que ya es un tema más como con menos peso y más repetición, y muy al ritmo de la música, y Core Flow, que es yoga. ¿Y han pensado llevar este ciclo a las zonas apartadas? ¿Otra obra social como la que ya hicieron en el Bronx? Hemos pensado tener como una caravana, como un bujo en donde metemos las bicicletas, y llegamos a diferentes ciudades en donde simplemente hacemos, recreamos un salón en diferentes ciudades por un periodo de tiempo. Hemos pensado hacer eso también, pero la montada de las bicicletas, bueno, después de la Torre Colpatria uno puede hacer todo, pero digo que es un reto poder hacer eso. Ahorita estamos enfocados en abrir colina y otra zona de Bogotá donde podemos tocar otras personas diferentes a las que tenemos en esta zona. También creo que, por ejemplo, lo que hicimos con el Bronx fue muy chévere, porque además pudimos encontrar un aliado que fue la alcaldía. Entonces lo hicimos con una de las fundaciones de la alcaldía y logramos crear este espacio que fue súper bonito, porque además fue muy inclusivo, había gente de todos lados, de todas partes de la ciudad. Era un evento gratis y cualquier persona podía entrar y participar. ¿Era gratis? Sí, era muy chévere. Entonces yo creo que cualquier cosa se puede hacer con el aliado que es. Sin la alcaldía no hubiéramos podido hacer esto. La verdad, ustedes con este recorrido de acercar el ejercicio a la gente, pues también crean esa conciencia de cuidarse, que es tan importante que la gente tenga claro que la actividad física debe ser parte de su vida diaria. Esto se cambia, se llama un cambio de mentalidad y eso se llama emprendimiento. Puede ser Natalia Guión, Sofía Azul, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ejemplo de emprendimiento, de que se pueden hacer las cosas de manera distinta y efectiva. Bueno, señor, cuando usted me ponga una tarea más grande para hacer por la tarde, ya sé que hoy a Zaylo me pongo al día. ¿Sí? Tengo 45 minutos. Pero eso no tiene 45 minutos. ¿Solo? Eso tengo, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.